En el CECATI 138 de Cuauhtémoc, Chihuahua, contamos con los siguientes cursos de capacitación. Asistencia ejecutiva. El egresado es capaz de utilizar la máquina de escribir tanto mecánica como eléctrica y el equipo de cómputo en la redacción y transcripción de correspondencia. También aprende mecanografía asistida por computadora y servicios secretariales. Estilismo y bienestar personal. El egresado será capaz de realizar cortes de cabello, peinados, técnicas de colorimetría, así como masajes relajantes a nivel profesional. Cursos de mantenimiento automotriz, donde los alumnos aprenderán afinación y reparación de motores a gasolina, reparación de frenos básicos, reparación de frenos ABS, reparación de los sistemas de control de emisiones, así como del sistema eléctrico automotriz. Curso de electricidad. Contamos con cabinas de práctica y mesas de trabajo adecuadas para la materia. Cursos de inglés. El egresado adquirirá la capacidad de comunicarse de forma oral y escrita. Contabilidad. Informática. Cursos de electrónica. Para la reparación de circuitos electrónicos análogos y digitales. Para más información, llama al 625 58 254 12 o acude a nuestras instalaciones en calle 2 de Abril sin número en la Colonia Progreso. CKT 138 te espera.